Bienvenidos a Clave Geopolítica y lo primero es desearles a todos un feliz año 2024. Hay algunas personas, algunos miembros del canal, que me han sugerido la idea de poder hacer pequeños directos breves en los que pueda hablar de la guerra de Ucrania de una forma mucho más habitual, sin necesidad de hacer vídeos tan largos ni, lógicamente, prepararlos durante horas para poder hacer un examen a fondo, sino sencillamente comentar las noticias que se van produciendo al hilo de la actualidad de la guerra. Por eso he abierto esta lista de reproducción de vídeos que se va a llamar Noticias de la Guerra, en el que, en este primer vídeo, nos vamos a ocupar de los problemas que tiene Ucrania para el reclutamiento y la reconstrucción, al parecer, de un nuevo ejército. Y les voy a llevar muy poco tiempo, de forma que podamos, en poco más de 15 minutos o en 15 minutos, cada vez que hagamos este tipo de directo de noticias de la guerra, el poder comentarlo. Lo primero que tenemos que señalar es hacernos una pregunta. ¿Será capaz Ucrania de formar nuevas unidades, un nuevo ejército, con capacidad de maniobra, formación, instrucción, logística, pertrechado y con capacidad para coordinar las acciones, las operaciones de las distintas unidades? Pues no parece una cuestión sencilla. Las estadísticas del Ministerio de Defensa de Ucrania dicen que el ejército ucraniano tenía casi 800.000 soldados en octubre de 2023, sin incluir a la Guardia Nacional ni a otras unidades de segunda línea. Bien, el mayor Oleksandr Volkov, comandante de un batallón de la 24 Brigada Mecanizada, dice que nuestras unidades no tienen suficiente personal. Claro, la pregunta es si todavía quedan jóvenes menores de 40 años motivados en Ucrania. No parece fácil. Y además, siempre hay una cierta tendencia a olvidar que Ucrania ha sido durante mucho tiempo el país más corrupto de Europa y que eso ha supuesto que en agosto del pasado año el presidente Zelensky destituyese a los jefes regionales de reclutamiento de Ucrania tras las acusaciones generalizadas. No era un hecho puntual en un lugar concreto o en una oficina de reclutamiento contra los oficiales del sistema porque, por lo visto, los sobornos eran algo generalizado e incluso la intimidación, como hemos visto en los vídeos, que los medios de comunicación del mainstream no muestran al público. Bueno, de hecho, se ha acusado a la familia de un jefe de reclutamiento militar de Odessa de comprar coches y propiedades en la costa del sur de España por millones de dólares con el botín obtenido por la corrupción a la hora de reclutar soldados. Al parecer, este oficial negaba tener conocimiento de estos hechos, pero funcionarios de defensa declararon a la BBC que efectivamente esto había ocurrido. Y el 1 de diciembre de pasado, Zelensky le pidió al mando militar que revisara el sistema de reclutamiento. Y el 25 de diciembre, una vez más, Zaluzny, el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, abogó por volver al antiguo sistema que había derogado Zelensky en agosto porque, al prescindir de las personas que tenían experiencia en el sistema de reclutamiento, por lo visto, este era un caos y un fracaso. En una entrevista con la publicación ucraniana RBK, Zaluzny declaró que no era necesario intensificar la movilización. Claro, esto entra en contradicción con lo que le había dicho, o con lo que declaró a principios de mes Zelensky, con lo cual nos encontramos que es la segunda ocasión que en menos de dos meses el mando político y el mando militar ucraniano entran en contradicción en medio de la prensa, airean sus diferencias y se produce un nuevo choque. Pero una de las cosas curiosas que tenemos la ocasión de ver es que a principios del mes de diciembre, Zelensky lo que dijo era que para cubrir las bajas en el frente había que movilizar entre 450.000 y 500.000 nuevos soldados. Bueno, pues si eso es para cubrir bajas, ¿cómo es posible que las bajas oficiales reconocidas solo sean 40.000? Yo creo que hay una contradicción evidente y manifiesta que, por supuesto que no son 40.000 las bajas que ha tenido Ucrania en la guerra, pero que desde luego esto hay como un reconocimiento implícito de lo que nos estamos encontrando en la realidad y es que el número de bajas ucranianas es inmenso. Y ese inmenso número de bajas ucranianas tiene consecuencias como vamos a ver seguidamente, porque si realmente se pretende hacer una movilización de 450.000 a 500.000 personas, nuevos soldados, la pregunta es ¿qué coste tiene y quién va a pagarlo? Quien mejor nos lo puede contar es el propio Zelensky. Zelensky dice que tiene un coste de 13.400 millones de dólares. ¿De dónde los va a sacar? Porque en este momento, con la oposición de Hungría, los fondos de ayuda financiera que le iba a transferir la Unión Europea a Ucrania se han congelado. Y en Estados Unidos, la oposición de los republicanos en el Congreso también han congelado los paquetes de ayuda financiera norteamericanos a Ucrania. Por lo tanto, ya la pregunta no solamente es si va a poder movilizar a medio millón de soldados, sino ¿con qué dinero lo va a hacer? ¿Con qué dinero lo va a pertrechar? ¿Quién los va a entrenar? ¿Dónde los van a entrenar? ¿Qué tiempo sería necesario? Y, por supuesto, ¿cuál sería el nivel de combate, la capacidad combativa resultante de esas unidades? Bien, pues, si además tenemos en cuenta que existen las protestas en la calle, en Kiev, en las grandes ciudades, en Kharkov, en las grandes ciudades ucranianas, porque hay soldados que llevan 22 meses en el frente de forma ininterrumpida y no se ha planteado en este momento ninguna forma de rotación, y eso ya ha llevado a protestas, incluso en el propio metro de Kiev, que han provocado detenciones por parte de la policía y de los servicios de orden público ucranianos de las familias de los soldados, que no creo que esto sea precisamente lo que vaya a fomentar la moral de combate de las tropas en el frente. Bueno, pero no solamente tenemos los soldados en el frente, a las familias en la retaguardia. Es que, reconocido por la prensa occidental, en este caso la BBC, ese recorte de prensa es de la BBC londinense, casi 20.000 hombres han huido de Ucrania desde el comienzo de la guerra para evitar ser reclutados, a los que tendríamos que añadir los que estaban ya en el extranjero y no tienen ninguna intención de volver. Y estamos hablando de que la BBC reconoce 20.000 hombres. ¿Son 20.000 los que se han ido, seguramente? Yo creo que pueden ser muchos más, porque estamos viendo cómo la propia policía trata, y las milicias de la Guardia Nacional, tratan de impermeabilizar toda la frontera con Occidente para evitar que los prófugos de las Fuerzas Armadas, los que no quieren ser alistados, puedan fugarse a Occidente. Con lo cual, parece que la moral de los futuros soldados no está precisamente alta ni están muy motivados para alistarse y acudir al frente. Con lo cual, si los 500.000 soldados que dice Zelensky tienen que estar motivados, no parece que la gente esté en sintonía con lo que Zelensky pretende. Pero es que, además, prueba de ello es que el día 5 de diciembre el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, desmanteló tres ramas de tres redes de evasión del reclutamiento militar en el que las personas que trataban de tomar contacto con estas redes pagaban entre 5.000 y 12.000 dólares para poder cruzar la frontera y eludir el servicio militar. A cambio de dinero, por lo visto, los oficiales de reclutamiento permitían a los potenciales reclutas irse a la Unión Europea con documentos falsos. Con lo cual, esto es lo que dice el SBU en su nota de prensa. Con lo cual, no parece que la situación vaya a resultar en una fuerza de combate en primavera de medio millón de hombres motivados y entrenados para hacer frente a los combates que puedan producirse en verano. y el ministro de defensa de Ucrania, Rustem Umerov, informó de que iban a enviar una citación de reclutamiento, una invitación, dicen ellos, para que todos los ucranianos que viven en el extranjero puedan alistarse y presentarse en las oficinas de reclutamiento lo que ocurre es que dijeron bueno, ¿y qué pasa si no lo hacen? Y no quiso contestar porque de hecho están aplicando una norma que todavía no ha sido aprobada por el Parlamento como ley que sin embargo ya se está aplicando por los oficiales de aduanas y de fronteras en el control de pasaportes en las salidas de Kiev. Con lo cual, Ucrania parece que se ha convertido en un grande, grande, grande campo de concentración por decirlo así o en una inmensa cárcel que por otra parte creo y entiendo que ninguno de los que están en Ucrania a la vista de los hechos y de cómo se han desarrollado tenga ninguna gana de ir al frente y eso sin contar los millones de rusos étnicos que viven dentro de las fronteras de Ucrania que en algunos oblas sobre todo del este siguen formando una mayoría y que desde luego no tienen ninguna intención ninguna voluntad y ningún deseo de combatir contra las fuerzas de la Federación Rusa. Esto es el comentario del día de hoy. Nos quedan pues unos cuatro minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre todo pues Daniel Arranz Peiteado buenas noches Luis Ángel Moreno buenas noches Daniel, Luis Ángel si quieren preguntar algo este es el momento. el ejército de la OTAN entraría como mercenarios los ejércitos las unidades de la OTAN no van a entrar más que nada porque no hay unidades de la OTAN con capacidad para entrar en combate de ninguna de las maneras. La primera pregunta el ejército alemán podría tener munición para combatir no dos semanas no dos días sino apenas unas horas. El único ejército articulado con capacidad operativa entrenado y que pudiera ser respetable es el polaco y el polaco a día de hoy numéricamente y también desde el punto de vista de las reservas de municiones y demás no aguantaría nunca un envite de la Federación Rusa aparte de que en este momento tal y como están las cosas cualquier enfrentamiento entre fuerzas regulares de la OTAN y fuerzas de la Federación Rusa desembocaría en una guerra nuclear de forma casi inevitable porque forzaría la escalada a los extremos sí o sí. Con lo cual y luego los soldados de la OTAN como regla general no tienen mucha vocación de ir de mercenarios a ningún sitio. El caso español es evidente Luis Ángel tenemos sargentos de la Legión que son felices mamás de jornada reducida. Si uno piensa que un sargento un suboficial de una fuerza de combate un novio de la muerte que decían es una mamá con jornada reducida yo tengo otra idea de lo que es una unidad de combate o por lo menos en mis tiempos los boinas verdes éramos otra cosa. No sé si Daniel Herranz quiere también preguntar algo. ¿Se ha ido ya? ¿Le ha aburrido Daniel? ¿O no? Y pregunta ¿Cuál es la situación actual tras el ataque múltiple y bombardeo de Rusia? Eso se sale como siempre les digo Daniel del objeto del del vídeo. Tenemos que centrarnos siempre en el tema del vídeo porque es la forma de tener controlado los temas y además estos vídeos cortos de 15 minutos van a ser bastante frecuentes porque nos vamos a limitar a comentar un aspecto de la guerra pero ese concreto para no salirnos porque si no al final comentamos de todo en todas partes la situación actual tras el ataque múltiple y bombardeo de Rusia pues no estratégicamente como tal no ha cambiado tenemos que ver la situación tal cual la situación es una situación en la que en este momento de forma progresiva de forma paulatina las fuerzas rusas han aumentado la presión a lo largo de todo el frente a medida que la Rasputitsa el barro el periodo del barro el fango está pasando y ha comenzado a helarse el suelo este año además han caído varias nevadas duras en Rusia y el suelo se está endureciendo antes con lo cual eso está favoreciendo también el combate por parte de los rusos ese combate ofensivo que es un no es un golpetazo seco duro fuerte en el que quiebra un punto de la línea y entonces se entra en una guerra de movimientos porque no lo permiten las circunstancias no es sencillamente un constante una constante fricción con la fuerza en pequeñas unidades que desgasta tanto a nivel de munición a nivel material a nivel logístico como a nivel humano el ejército ucraniano y que aunque supone pérdidas para la federación rusa para el ejército ruso no significa que no las pueda soportar porque están combatiendo desde el principio de economía de fuerzas no enfrentan nada que suponga un coste excesivo macebateman buenas noches he escuchado en algunos medios la idea de que rusia podría exigir ante una eventual capitulación la vuelta de la otan a las fronteras del 91 lo cual veo una locura que pudiese pedir eso no cree mire si alguien pide eso también aproveche que estamos a día 2 de enero para escribir la carta de los reyes magos a ver qué le traen porque evidentemente eso no va a ocurrir en este momento los objetivos estratégicos de rusia rusia se ha preparado para una guerra larga y lo que está haciendo que muchas personas especulen con la posibilidad de que termine pronto el conflicto por colapso del ejército ucraniano es aunque existe un fondo racional para pensarlo no es lo más probable y no es lo más probable porque tanto la unión europea como la candidatura de biden a las elecciones presidenciales de noviembre no pueden aceptar no pueden admitir una derrota y una capitulación en ucrania justo antes de las elecciones tienen que llegar a las elecciones con ucrania viva si es con celensky o no eso ya es discutible pero con ucrania viva sí después el diluvio y hasta entonces veremos pero rusia se ha preparado para lo que yo entiendo que va a ser una guerra de tipo con unos objetivos estratégicos que están todavía lejos de ser alcanzados en los próximos días haremos algún directo ya he dicho que son directos cortos que vamos a hacer de forma frecuente y haremos algún directo en el que repasaremos por ejemplo el valor estratégico de Odessa de la ciudad de Odessa y de los Blas de Odessa y cuál es la relación de la ciudad y de los Blas con el entorno y entenderemos por qué tiene su importancia y bueno creo que si no hay una última pregunta para los demás que no son miembros del canal porcentaje dice Tino Sánchez porcentaje de probabilidad de un cambio de gobierno prorruso decía Napoleón que la victoria tiene muchos padres y la derrota ninguno conforme las cosas se vayan torciendo en Ucrania y lo van a ir haciendo cada vez más la deslegitimidad la deslegitimación de Zelensky aumentará y es muy probable que quiera ser sustituido que lo sustituyan por una personalidad de prestigio que mantenga cierta credibilidad frente al pueblo ucraniano y esa persona muy probablemente sería Zaluzny porque es el único que ha demostrado tener cierto coraje y cierta credibilidad ha sabido sortear muchas dificultades ha cometido errores sobre todo errores que no pueden evitar porque su formación parte de una realidad estratégica muy distinta que es la realidad de la doctrina soviética de los tiempos de la URSS y pasar de eso a la doctrina de la OTAN es casi vamos metafísicamente imposible para ellos aunque lo han intentado no lo consiguen lo que ocurre es que en Ucrania en este momento tienen una serie de problemas como es la falta de coordinación entre las brigadas que en muchos casos actúan de forma independiente y deslocadas y prescindiendo de lo que ocurre a su derecha y a su izquierda y esa falta de coordinación y esa falta de objetivo estratégico conjunto de las distintas brigadas y cuerpos de ejército ucranianos pues va a tener consecuencias y efectivamente ocurrirá lo que dice la escudería máster competición y es que combatirán hasta el último ucraniano bueno pues el vídeo ha sido tal y como yo esperaba corto Daniel Eranz a Rusia no le interesa tampoco terminar la guerra a Rusia le interesa terminar la guerra si la guerra se termina con la la consecución de los objetivos estratégicos pero si no no entonces no tiene por qué terminarlo en todo el año 2023 las fronteras no se han movido casi nada si Ucrania está tan mal en cuanto a número de soldados y recursos ¿por qué Rusia no avanza más rápido? para empezar porque uno el año 2023 ha sido un año en el que la primera parte del año Rusia lo dedicó a dos cosas la primera si entendemos cómo empezó el conflicto y no me refiero a 2014 que fue cuando empezó sino a 2022 febrero el conflicto empezó como un golpe de estado una operación especial fracasada Rusia no se había planteado desembocar en un conflicto porque contaba con muchos colaboradores incluso dentro del servicio secreto ucraniano una vez que se frustra el golpe una vez que no consiguen decapitar a la cabeza de la serpiente y hacerse con el control del gobierno ucraniano sustituyendo el gobierno que estaba por otro pues se encuentran con una guerra que no querían eso ha ocurrido varias veces en la historia sin ir más lejos en la guerra civil española de 1936 a partir de ahí se encuentran en una inferioridad de condiciones con todos los defectos de un ejército como era el ruso en aquel momento en el que los sudoficiales y los cuadros medios no eran profesionales en el que la logística dejaba mucho que desear y en el que se encuentran además con una cosa nueva también que es la guerra de drones y con una cuestión todavía por dilucidar y es que iban a hacer se encuentran con la operación de septiembre al otoño del 2022 en el sector de Kharkov y evidentemente son completamente superados consiguen rehacerse y a partir de ahí lo que hacen es reorganizarse y lo hacen ambos bandos se reorganiza el bando ucraniano con la creación supuestamente de unidades de combate entrenadas formadas instruidas y equipadas con material occidental y lo hace la federación rusa con la movilización voluntaria de muchos soldados hasta ese momento en los momentos de peor apuro tuvieron incluso que recurrir la pmc de los músicos a reclutar gente en las cárceles cosa que luego ya no se ha hecho ¿por qué? porque era una situación extrema no tenían articulada una fuerza de combate por lo tanto a lo largo de este año 2023 cuando llega el 4 de junio que comienza la ofensiva ucraniana Rusia ya se ha preparado pero en ese momento quien teóricamente y así lo dicen todos los medios de comunicación y por todas partes quien tiene la iniciativa estratégica es la OTAN es Ucrania y Ucrania no consigue ni tan siquiera pasar de la zona de amortiguación previa a la primera línea se supone que iban a tomar Tokmak en las primeras 72 horas y no han llegado nunca ni tan siquiera a superar la primera línea bien a partir de ahí entran en una guerra de desgaste que manifiestamente la ofensiva ucraniana ha fracasado con un coste impagable y la pregunta es si se pueden rehacer y parece difícil por el contrario Rusia ha movilizado gran parte de su economía no es una movilización total pero se ha movilizado gran parte de su economía pasando un modo de economía de guerra y una producción que es inalcanzable para toda la OTAN hecho esto y ocurrido esto nos encontramos con el final del año 2023 en el que la iniciativa la tiene la federación rusa no la tiene Ucrania Ucrania tiene una total dependencia del exterior una complejidad logística fuera de lo común por la pluralidad de municiones de materiales de piezas de repuesto de sustitución que no pueden asumir y en este momento lógicamente ahora es cuando se abre una nueva baza y por primera vez la federación rusa va a actuar moviendo ficha en el terreno estratégico pues lo siento Macebate lo he puesto está puesto desde anoche el aviso en youtube con el directo o sea que si estaba puesto lo que ocurre es que no sé por qué nos habrán contado contado servando benítez buenas tardes y cree que aguante Ucrania hasta las elecciones de eeuu como se nota que acaba de llegar porque ya lo hemos comentado si efectivamente necesariamente tiene que aguantar porque ni la unión europea ni los demócratas en las presidenciales del 5 de noviembre se pueden plantar con otra derrota porque Joe Biden las va coleccionando en el 21 Afganistán y ahora esto ¿no? y por qué fracasó así la operación de los paracadistas en el aeropuerto de Kiev en Jostomel tenía más información ucrania a través de la OTAN que inteligencia Rusia dentro de Kiev no sencillamente es que no existe ningún plan que resista el contacto con el enemigo todo plan una vez que se enfrenta a la realidad muchas veces se ve alterado por los imprevistos y tiene una mayor o menor capacidad de respuesta y adaptación y eso lo sé por experiencia porque yo he participado en operaciones en las que nos ha ocurrido eso y respondes como puedes y a veces no siempre puedes bien y a veces el azar y la casualidad juegan pero en este caso concreto estamos hablando que esa operación de paracadistas no estaba destinada a conquistar Kiev sino que estaba destinada a golpear a la cabeza de la serpiente cuando ese colapso interior por parte de los ucranianos que estaban a favor de Rusia dentro de la propia administración del ejército del servicio de inteligencia y a todos los niveles no se produce pues obviamente la operación fracasa pero no era era una operación especial era una operación táctica era un golpe de mano pero no era una operación una ofensiva militar dirigida a conquistar Kiev bien ya nos hemos excedido 25 minutos he dicho que los vídeos de estos directos cortos de noticias de la guerra quiero que duren 15 minutos los voy a hacer con mucha frecuencia comentando los últimos acontecimientos de la guerra de Ucrania o sea que estén pendientes del canal porque mi idea es que al menos todas las semanas en dos un par de ocasiones o tres podamos hacer esto comentar alguna noticia de interés y ya he dicho y avanzo para los que no me han escuchado Ferfer buenas noches Ferfer Servando Miguel Ángel los que han llegado después Macebateman que en principio mi idea es dedicar uno de los próximos días a estudiar el valor estratégico de Loblas de Odessa y de la ciudad de Odessa para que tengamos una idea y siempre hacerlo corto breve intenso para que nos permita hacernos una idea Zeus un saludo para Badalona y por lo demás nada más a todos de darles las gracias por su atención decirles que he abierto una cuenta de Paypal para el canal por si lo quieren apoyar que se hagan miembros del canal y que tienen en Amazon en mi perfil de autor tienen veintitantos libros que he escrito entre ellos los de los amantes del fin del mundo y los amantes del apocalipsis que si alguno se los lee dejará decirme tonterías en el canal respecto de que la tierra es plana de que nos gobiernan reptilianos y de que los házaros son una mafia terrible que gobiernan los judíos que eso es un cuento chino una pamplina y no me pregunten por qué lo es vayan compren el libro lo leen y entenderán que los inventos que se inventó de Arthur Kozler en la decimotercera tribu de hace 50 años han cogido vuelo con internet pero que eso no existe hombre que se dejen de la tierra plana y de que nos gobiernan los reptilianos y esas cosas y por lo demás nada más mañana estaré en el canal de Miguel Ruiz Calvo y será un placer acompañarles no lo olviden haganse miembros del canal apoyen el canal en paypal den like compártanlo y nos vemos mañana en el canal de Miguel Ruiz Calvo y probablemente el jueves a las 9 en un nuevo directo de noticias de la guerra de Ucrania buenas noches gracias